cumpleaños amigos me encuentro hoy de cumpleaños y este vídeo es más que todo para bueno hablarles un poco de la serie y hablarles también de mis objetivos del 2024 porque se vienen anuncios importantes como mi nueva cuenta de tweets y mi pues mi nueva etapa de streamer porque ahora si me voy a meter muy en serio muy en serio en esto de los streaming todos los días de lunes a viernes lunes a sábado bueno tengo que guardar cositas pero voy a anunciar varias cosas y también quiero preguntarles a ustedes sugerencias bueno déjenme los comentarios que creen o qué quieren que pase en la serie actualmente tenemos al dios cobra frente a frente con el se nos ama que quieren que pase quieren que haya también algunas algunas incursiones de algunos personajes que están olvidados por allí háganme saber su sugerencia en los comentarios iniciamos fuerte cracks aquí por esto no es este es mi canal de tweets objetivos de este año mi cuenta de tweets como no la uso tiene 112 seguidores objetivos de aquí a diciembre al 31 de diciembre es un millón de seguidores un millón de seguidores en tweets es el objetivo de aquí al 31 de diciembre empezando por ahí siguiente objetivo youtube amigos actualmente tenemos 13 millones de seguidores y la idea es llegar a la suma de 30 millones en en diciembre este año es la meta 30 millones en youtube se puede lograr por supuesto que sí hay que darle duro pero ese va a ser el objetivo 30 millones pasar de 13 a 30 siguiente objetivo del 2024 mi cuenta de facebook tiene actualmente 1.9 millones de seguidores la meta es 5 millones este 2024 5 millones pasar de 1.9 a 5 millones en facebook voy a tener alguna otra cuenta secundaria para videojuegos sí también pero de momento en la principal ese es el objetivo vamos al siguiente instagram amigos tengo actualmente un millón de seguidores y el objetivo es llegar a la suma de 3 millones de instagram suave porque entiendo que el proceso se demora más ahora ese es el objetivo inicial puede que llegue a más o puede que quede cerca o que no alcance pero ese va a ser la meta fijada un millón tengo ahora quiero llegar a 3 millones a finales de diciembre de este año por último tenemos a tiktok actualmente tengo 10.6 millones de seguidores y al final de este año pues queremos tener amigos la suma de 30 millones igual que en youtube veamos ahora estos son los objetivos como les dije no quiere decir que se vayan a dar exactamente como lo estoy planteando son metas que uno se plantea año a año y bueno la meta de tweets es un millón puede que a finales de 2024 tenga dos millones puede ser porque no o puede que no alcance y apenas tenga 500 mil o 200 mil no lo sé pero las metas tienen que ser altas para que tu esfuerzo sea mucho mayor dicho eso vamos a pasar ahora a lo de la serie pero antes quiero agradecerles a toda la gente de discord amigos toda esta gente de discord que están viendo ahora mismo son las que me ayudan a grabar la serie día a día y voy a nombrar a alguno aquí de rápidos bueno hay nombres que no puedo decir porque tienen nombre muy troll como el soy lambetal no puedo nombrarlos a todos aquí está también el tieso que se llama huesos lord voldemort que es calle es mexicano hay mucha gente aquí de todas partes el pana alex por no decir otra cosa lo que ustedes leen no lo puedo decir por si acaso youtube me desmonetiza el pana alex a ver que otra cosa smoke de cars hay mucha gente por aquí que no veo sonic me ayuda también pero no lo veo por aquí porque están estudiando ya entraron como a clases entonces no puedo nombrarlos a todos porque se me olvida así de memoria se me olvida aquí está el ias que también ayuda el trolling también a ver que otro se me escapa por aquí me van a perdonar aquí está kevin a ver a ver a ver hay mucha gente hay mucha gente realmente ayuda no lo puedo nombrar a todos porque se me olvida pero si se me olvidó nombrarte perdóname la vida que están todos los que ayudan realmente y muchos más que no están leo sexy a ver qué otro bueno así hay muchos más vamos a hablar ahora de la serie amigos bueno aquí en garena mira aquí aquí me dijeron también que les van a regalar ustedes a venta aventador bulla y el otro se llama el destructor ojo el destructor yo quiero saber cuál es ese aventador bulla y el destructor porque la verdad no lo recuerdo ahora mismo vamos a ver aventador bulla a ver si les gusta y el destructor el destructor sí sí me parece que es este este es el destructor a ver este el paquete destructor claro que si el perro amigos el perro les van a regalar tres de estos a ustedes que el traje está bastante épico yo lo saqué como un dios samurai no sé si ustedes recuerdan que se transformaba algo así era como el místico que no no era el místico bueno total era el supremo supremo sensei creo que era si no estoy mal y el otro el otro que que van a regalar era a ver cuál es que se me pasó a ver me lo busco un momentico aquí dice que se llama a ver a ver a ver el paquete el destructor pero el destructor no sé cuál es amigos el destructor cuál puede ser el destructor 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 me parece que no está aquí o la verdad se me ha perdido de pronto anuncios lo encuentro a ver que esto sea rápido porque el vídeo se vuelve eterno y tengo cositas de la serie que mencionar le voy a hacer mucho contenido en tweets además de videojuegos de charlando charlando así tranquilamente como lo dice ibai charlando tranquilamente de conversando me gusta mucho esa categoría tener un rol de conversando y videojuegos mucho lo que hace y los juan de tweets que actualmente está rompiéndola toda y me gusta mucho así jugar y hablar jugar y hablar no sólo quedarme en un solo rol si no puede tener varios para para variar un poquito aquí está lo encontré aventador voy a tres carros de estos tres toques lamborghini tres lamborghini de esto me dieron para regalarles también me costó encontrarlo muchachos pensé con un skin de traje pero no era una skin de lamborghini pues bueno amigos eso es todo lo que tenía que mostrar aquí de los regalos ahora sí vamos a ver un comentico alias el dino y el último episodio que la verdad quedó épico un enfrentamiento que se va a ver en el próximo capítulo que lo más probable es que se estrene este viernes porque no sé si alcance a grabar hoy que el día de mi cumpleaños sin embargo pues les comento un poco por encima aquí estaba charlando se nos ama recordándole su lugar al dios criminal y aparte de eso cuando ya se estaban organizando digamos que para la guerra llegó corriendo a mood recuerden que a mood en el último episodio el cobra le dio una lección le dio una lección una paliza y le dijo que fuera a decir la se nos ama o a su jefe que allá lo iba a esperar que no le tenía miedo a nadie entonces eso fue lo que fue a comentarle este amor el devorador de almas se nos ama se nos ama dijo de verdad tiene la osadía de retarme a mí bueno vamos para esa fue lo que dijo entonces fueron directamente hacia brasilia para para pues eso amigos para enfrentarse a ese dios cobra y cerrarle la boca por otra parte tendríamos al bueno recuerdan que se nos ama envió al maestro sensei con sus dos guardianes oscuros a buscar a alias el dino vivo y pues se le ocurrió una estrategia al maestro sensei les digo tenemos de me chance espérame aquí un minuto voy a convencerlo para evitarles esa pelea y que no se desgasten yo lo voy a traer voluntariamente y no va a haber aquí ningún muerto ninguna pelea no van a ver pérdidas entonces yo le dieron ese minuto y aprovechó para decirles que está planeando una estrategia para destruir a los guardianes oscuros que le sigan la corriente que no tienen mucho tiempo y eso es lo que va a pasar entonces les dijo a los tres samuráis que se fueran para hacerle una emboscada y matar a esos dos guardianes para empezar como su estrategia de destrucción entonces eso fue lo que ocurrió en ese tiempo los samuráis se fueron y les dijo aquí están voluntariamente vámonos entonces también queda pendiente la emboscada de los guardianes oscuros con pues estos personajes que estamos viendo con alias el dino que poco a poco ha perdido protagonismo saben tengo que dárselo mucho más porque la verdad es que si se está perdiendo lo estoy mostrando muy poco se me ha pasado y por último tendríamos aquí que pues cobra les les dijo vamos a esperarlo estoy seguro que puedo que puedo vencer a se nos ama ni siquiera sabe qué tanto poder tiene pero él en su mente puede vencerlo ya es se siente demasiado poderoso porque recuerden que ahora tiene el poder de de gara tiene ese poder de gara y ya si ya cree que con eso puede vencerlo eso vamos a verlo en el próximo capítulo próximo capítulo que ustedes van a dejar aquí en los comentarios como como sugerencia winner mire me gustaría a mira aquí llegó aquí llegó se nos ama ahí está se nos ama dios criminal y ustedes me van a decir en los comentarios que creen que va a pasar o qué quieren que pase o alguna sugerencia alguna idea mira winner aquí ellos se pueden enfrentar de el seno sama puede destruir directamente a cobra o puede matar al anciano no sé cualquier idea que ustedes se les ocurra voy a estar leyendo en los comentarios pero va a pasar algo muy muy épico con estos personajes pues nada amigos hasta aquí quería anunciarles pues todas estas noticias que tenía de novedades el día de hoy y pues para el próximo vídeo espero que les vaya bueno espero que ustedes hayan comentado sus sugerencias yo haberla leído tener tenerlas en cuenta y poco más poco más para darle la importancia que ustedes se merecen y que sus ideas salgan también en la serie porque esta serie no sólo es mía sobre ustedes yo también estoy un poco agotado de ideas porque pues bueno ya son muchos años ustedes tienen la mente más fresquita ahí me pueden ayudar un poquito para poder darle mucha más epicidad al final de esta maravillosa serie que pues le debo todo realmente a mí estoy enamorado de esta serie no la quiero dejar pero quiero un respiro quiero algo nuevo amigo ahora si nos vemos en una próxima oportunidad los quiero mucho y pues nada feliz cumpleaños para mí y para todos los que estén cumpliendo casualmente hoy feliz cumpleaños también los quiero mucho y yo soy winner max acción por favor